Esto es lo que debes saber antes de ver Crímenes del Futuro, la película más reciente del director de culto David Cronenberg. Yo soy Carlos Andrés Mendiola, les agradezco su compañía en este video. Les recuerdo darle like, comentarlo, compartirlo y desde luego suscribirse para que antes de cualquier estreno ustedes lleguen preparados con lo que deben saber antes de ver esa película. Este video, por cierto, está libre de spoilers. Y vámonos, vámonos a platicar justamente 11 cositas que hay que saber antes de ver Crímenes del Futuro. La primera de ellas es que es el regreso de David Cronenberg como director después de Mapa de las Estrellas de 2014. La segunda de ellas es que en este regreso David Cronenberg también está regresando a la ciencia ficción y el terror desde Existence en 1999 que no abordaba este género. También es su primer guión original más desde aquel entonces, perdónenme, y ya en algún momento había trabajado con otra película que se llama también Crímenes del Futuro, pero no tienen que ver una con la otra, nada. Esta película es más propiamente una cinta de ciencia ficción y horror corporal. Esto quiere decir que el cuerpo de alguno o varios de los personajes se va a transformar como sucediera en otra de las películas más emblemáticas de David Cronenberg, La Mosca. Siguiente dato, aunque comparte título con el filme del mismo nombre de 1970, no es un remake y las historias no tienen nada que ver. Dato número 5, estrenó en el Festival de Canes donde compitió por La Palma de Oro y recibió una ovación de seis minutos, aunque también hubo personas que no aguantaron toda la película y abandonaron la sala antes de que concluyera. ¿De qué trata Crímenes del Futuro? Bueno, pues la sinopsis oficial nos dice que el ser humano se adapta a un entorno sintético, con nuevas transformaciones y mutaciones. Con su compañera Caprice, Sol Tenser, un célebre artista del performance, muestra públicamente la metamorfosis de sus órganos en actuaciones de vanguardia. ¿Qué tal? Oye, provocadora, como el buen Cronenberg ha hecho en muchas de sus películas. Dato número 7, esta es la quinta colaboración entre David Cronenberg y Viggo Mortensen, después de una historia de violencia, promesas peligrosas y un método peligroso, en las que David Cronenberg dirigió a Viggo Mortensen. Ustedes se preguntarán cuál fue la otra colaboración. Bueno, la otra colaboración fue Falling, una película que dirigió Viggo Mortensen y en la que actuó David Cronenberg. Dato número 8, la película ha sido considerada como de arte, lo que ha hecho que su promoción y distribución sea limitada. Esto a pesar de que tiene, pues, algunos actores o figuras de cierto peso. Y precisamente ese es nuestro siguiente dato. Además de Viggo Mortensen, en la película están en roles centrales Lea Stidoux, a quien hemos visto en Sin Tiempo para Matar, en La Bella y la Bestia, en Blue is the Warmest Color. Ella hace a Caprice, su compañera. Y está Kristen Stewart, quien hace a una investigadora del Registro Nacional de Órganos. Y bueno, de Kristen Stewart hay poco que decir. La acabamos de ver en Spencer como la princesa Diana y todo el mundo la ubicamos como Bella en la trilogía de Crepúsculo. También está por ahí en otro de los roles, Scott Speedman, quien es el protagonista de Inframundo. Esta película de hombres lobo y vampiros. Penúltimo dato. Antes que Kristen Stewart, para el personaje de esta investigadora, estuvo considerada Natalie Portman, pero bueno, tuvo que dejar al final este proyecto, por cuestiones de agenda. Último dato. El filme explora los límites del cuerpo. Cuestiones que tienen que ver también con la celebridad, con el culto al cuerpo. Y en ello también nos habla sobre las relaciones, el placer y el arte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ustedes van a ver Crímenes del futuro. Yo la verdad es que soy fanático del wein David Cronenberg. Sé que a veces es un poco complicado de verlo, un poco retador, un poco incómodo, pero creo que siempre en esta provocación que nos está haciendo, nos está dejando algo de valor. Esto es lo que ustedes deben de saber, o debían ya de saber, porque ahora ya lo conocen, de Crímenes del futuro. Para que no dejen de saber nada, hay que darle like a este video, hay que suscribirse a este canal, coméntenme por favor algún otro dato que yo deba saber de Crímenes del futuro, que han visto de David Cronenberg. Escríbanme por favor, compartan este video, y nos vemos muy muy pronto en otro video. Gracias. 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 Gracias.